Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Robles Magaña, mi código es el 2211-6380 y esta es la práctica número 1, la cual tiene por nombre el código de 7 segmentos, en la cual ahora me tocó hacer pull-up a nodo común. La práctica tiene como objetivo implementar un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto, se deberían utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Se demostrará en un display de 7 segmentos a nodo común o catodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. En esta práctica, el profesor solicita representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches que tendrán 7 salidas, con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ánodo común o catodo común, cuyo voltaje debe corresponder con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull-up o pull-down, que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido, se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado, se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango del VIH en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con I-intensidad o H o intensidad o low de los niveles TTL respectivamente. Los LED encendido deben interpretarse como números. El profesor te pedirá que indiques en diferentes bases numéricas. En la configuración pull-down, cuando el circuito está en reposo, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente 0 voltios. En cambio, si pulsamos P1, dejará pasar la corriente y tendremos un diferencial de potencial de 5 voltios, estado high. Este es el uso normal del estado low y high. Por el contrario, en la configuración pull-up, cuando el circuito está en reposo, P1 sin pulsar, la caída de tensión es de 5 voltios, es de estado high. En cambio, cuando pulsamos P1, se deriva toda la corriente a masa y la caída de tensión es de 0 voltios, el estado low. Normalmente, las resistencias que se utilizan en estos casos son de 10 kOhms. Como hemos comprobado, estas dos configuraciones nos evitarán que en estado de reposo midamos un valor erróneo, eliminando la influencia de factores externos sobre nuestras mediciones como el ruido eléctrico. Como bien indica su nombre, la resistencia pull-up establece un estado high y la resistencia pull-down establece un estado low. Cuando el pin se encuentra en reposo, esto evita los falsos estados que se producen por el ruido generado por los circuitos electrónicos. Un display de 17 segmentos a nodo común es un tipo de pantalla utilizada comúnmente en dispositivos electrónicos para mostrar números, letras y algunos caracteres especiales. Este tipo de display, todos los ánodos de los segmentos de los dígitos están conectados juntos, mientras que cada cátodo de los segmentos se conecta a una salida separada del circuito controlador. Cuando se aplica un voltaje positivo al ánodo común y se establece una conexión a tierra en los cátodos de los segmentos específicos, se iluminarán los segmentos correspondientes para formar el carácter deseado. Este tipo de display es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y facilidad de control. Para encender un segmento en un display a nodo común, debemos aplicar un voltaje positivo al ánodo común. Luego se debe conectar el cátodo del segmento que queremos encender a tierra o a un nivel lógico bajo. Ya de esta manera el LED emite luz. Por otro lado, un display de 17 segmentos cátodo común tiene la misma funcionalidad que el display de 17 segmentos ánodo común. La principal diferencia radica en la polaridad de los terminales. En un display de 17 segmentos cátodo común, todos los cátodos de los segmentos están conectados juntos, mientras que cada ánodo de los segmentos se conecta a una salida separada del circuito controlador. Cuando se aplica un voltaje negativo al cátodo común y se aplica un voltaje positivo a los ánodos de los segmentos específicos, se iluminarán los segmentos correspondientes para formar el carácter deseado. Al igual que con el display de 7 segmentos ánodo común cambiando los ánodos que se conectan a un voltaje positivo, se pueden mostrar diferentes caracteres en la pantalla. Este tipo de display también es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones debido a su simplicidad y facilidad de control. En el caso del display cátodo común, debemos aplicar un voltaje negativo al cátodo común. Luego se debe conectar el ánodo del segmento que queremos encender a un nivel lógico alto o a un voltaje positivo, y así de esta manera el LED emite luz. Primero quiero mostrar los cálculos que se entregaron con mi evidencia, después los mostraré en limpio y al final mostraré el circuito físico y simulado. Comenzando con los datos de los componentes, el LED consume un promedio entre 1.6 y 2.2 voltios, además de su intensidad que promediaba entre 10.000 amperios a 20.000 amperios, así que consideré tomar un promedio de valores, así que en mi caso consume 1.8 voltios y 15.000 amperios. Lo mismo pasó con el display, solo que en este caso decidí que consuma 15.000 amperios para que circule la misma intensidad. Ya con estos datos, ahora obtendremos las resistencias. Comenzamos con la del display, en la cual tenemos nuestro voltaje de entrada que son los 5 voltios, menos los 1.5 voltios, luego nos da 3.5, y eso lo dividimos entre 15.000 amperios, dándonos un valor de 233.33 ohms. Como no es un valor comercial, nos pasamos a 220. Ahora vamos con el LED, en esta parte no nos pasa los 5 voltios de la fuente, nos pasa menos debido al consumo del display. De esta manera, nos damos cuenta que 3.5 voltios es nuestro valor de VIH. Ahora hacemos la resta de 3.5 voltios, menos los 1.8 voltios. Luego nos da 1.7 voltios, y eso lo dividimos entre 15.000 amperios, dándonos un valor de 113.33 ohms. Como no es un valor comercial, nos pasamos a 120. Ya por último, tenemos que sacar un determinante de voltaje, debido a que le entran los 5 voltios de la fuente, y en paralelo le entran los 3.5 voltios de VIH. Ya sacando el determinante, nos da 1.5 voltios, y eso lo dividimos entre 15.000 amperios, que es nuestra intensidad total, y en total nos da 100 ohms. En la parte inferior, muestra la tabla con la cual nos muestra los valores binarios y hexadecimales, y su digitalización de los números en el display. Bueno, como podemos observar, aquí está nuestro circuito simulado, el cual, con los datos que obtuvimos haciendo los cálculos, ya podremos ver de que ya está hecho, pues digamos, el circuito, ¿no? Y bueno, aquí está resistencia del switch, resistencia del display, resistencia del LED, y pues ya varios voltímetros para medir el voltaje que va a pasar por este circuito. Aquí tuve un pequeño error, el cual el display me marcaba un amperaje muy bajo, al que yo tenía marcado en mis cálculos. Aquí yo puse 15.000 amperios, pero antes me marcaba como 10.000 amperios. Y igual los LEDs. Aquí yo me decía que tenía un consumo de 2.2 y lo cambié a 1.8, y aquí también el amperaje de 10.000 amperios lo cambié a 15. Y bueno, ya como podemos ver, este, aquí está el circuito, ya más, mejor organizado, y bueno, ya de aquí podemos encenderlo y vemos de que efectivamente nos da nuestros 5 voltas de la fuente, y ya cuando apagamos el switch y ya nos prende el foco LED, ya nos da nuestro 1 lógico, que sería de 3.57. Calculado era 3.5, pero consideramos un margen de error, así que por el momento está perfecto. Y ya de aquí, por si tenían dudas, pues sí, el LED de aquí había una, en los cálculos lo marcaba como 1.7, pero pues es de su consumo, y aquí está como lo que nos marcaba en los cálculos. Entonces, todo perfecto. Y bueno, continuando, este, ya nuestro 1 lógico es de 3.57, y nuestro 0 lógico es de 0.0. Podría variar, ¿no? El profe nos dio un margen de 0.01 a 0.08, pero pues como es una simulación, la verdad, no te va a marcar como mucho error o valores tan bajos al que se pide, ¿sabes? Entonces, pues está perfecto así. Ya de aquí, el profe nos pidió que, para mostrar la práctica, pusiéramos una inicial de nuestro nombre, para, pues, poder identificar qué es nuestra. Esto ha mostrado. Ya aquí tenemos nuestras resistencias, nuestros voltajes obtenidos y deseados, ya es todo. Ya aquí muestro mi circuito ya físico, y bueno, me voy a hacer un pequeño zoom, para que podamos ver los componentes, y ahora vemos aquí nuestro switch, el cual, este va conectado, en la parte de pull down, va conectado a la tierra, y en la parte de arriba del switch, vemos el cable azul, el cual va conectado a la resistencia del LED, y de aquí, el LED va conectado a tierra. Otra vez, regresando ya al switch, ahora vemos arriba las resistencias, en las cuales, esas son las resistencias, que va conectada a la fuente, en nuestra resistencia del switch. Luego de aquí, vemos el cable azul, el cual nos dirige, a nuestra resistencia del display, y luego al display. Ya aquí, de esta manera, ya nos acercamos a medir nuestros VIH y VLOW, el cual nuestro VIH nos da 0.5 voltios, lo cual es nuestro ser lógico, porque el profe nos decía, que tenía que estar entre 0.1 y 0.8. Ahora, ya enciendo mi VIH, y de esta forma, me da 2.5 voltios. En esta parte, yo me asusté mucho, porque dije, no me está dando el valor que yo propuse, como VIH, y aquí fue cuando ya me di cuenta, de que mi fuente, es la que no está dándome, los 5 voltios de salida, aquí ya lo mido, y me está dando, 3.7 voltios, casi 4, y lo cual pues, a esas alturas, pues ya tengo que cambiar, mi fuente, y bueno, ya aquí, digitalizo, mi letra, para que podamos ver, que se dice yo la práctica, bueno, comenzando con la descripción de errores, y fueron bastantes, para comenzar, tenía una protoboard, en la cual, estaba quemada, pero yo no lo sabía, así que hice mi circuito en ella, todo normal, y, cuando lo echaba a funcionar, no funcionaba, trae los intentos, y todo, de ponerle la luz, el voltaje, y todo lo que se debía, de la fuente, nada, no funcionaba, y aquí es cuando, entra un amigo, que es eléctrico, y le dije, oye, ¿sabes qué? no está funcionando la protoboard, y no está funcionando el, ¿cómo se llama? que está pasando aquí, y ya él lo checó, y me dijo, no, este, tienes la protoboard quemada, de estos pines, yo que tú, mejor la tiraba, y ya fue cuando, tristemente, tuve que volver a hacer el circuito, nuevamente, pero no pasaba nada, porque ya tenía una protoboard, extra, entonces, como no quería tirar el cable, porque pues, ya lo había pelado, ya lo había cortado a la medida, dije, bueno, lo paso del circuito viejo, al nuevo, y aquí es cuando empieza el problema, porque, como ya lo había estirado el cable, ya lo había acomodado, de cierta forma, ya me estaba causando, un falso, contacto, en el circuito, llegó al punto, en el cual, ya tenía que andar, como que, apretando, o presionando, los cables, para que me funcionara, pero al final de cuentas, fue un puro detalle estético, solucionable, pues, porque en sí, las resistencias, los LEDs, el display, el switch, todo funcionaba bien, y aquí, entra el último problema, el cual, fue la fuente, yo pensaba, que el circuito, me estaba marcando mal, los voltajes, no quería entregarlo, por lo mismo, porque no me estaba funcionando, yo ya estaba, en el punto, en el cual decía, no, es que, propuse 3.5, me estaba en 2.5, no sé qué hacer, no sabía nada, y, ya cuando lo entregué, el profe me dijo, mide de la fuente, y fue cuando, me di cuenta, que no estaba dando, el voltaje, completo, que yo propuse, como mi VCC, en ese punto, sentí un alivio, porque, pues, ya vi dónde estaba el error, lo cual, ya sé, que el día de mañana, que tenga otra práctica, tendré que corregirlo, yo llegué a pensar, que, mi VCC, iba a ser, la resta, de 1.5 voltios, como en el display, igual, que se iba a restar, 1.8 en el LED, y, igual, se iba a restar, los 5 voltios, los 1.7 voltios del LED, creo que había puesto, como para el display, o algo así, y, simplemente, no era la forma, en la cual, tenía que hacer, los cálculos, ya hasta que, pasé con el profe, me explicó que estaba mal, ya me corrigió, en lo que tenía que hacer, y, pues, gracias a Dios, este, se corrigió, y se, se entregó a la práctica, de forma satisfactoria. Bueno, ya en conclusión, espero que sea breve, este, la práctica, se me hizo muy buena, la verdad, fue muy entretenida, nunca me ha tocado, a mí armar un circuito, por mí solo, ya que, siempre que era, ellas al laboratorio, eran, pues, en equipo, ¿sabes? Entonces, era como que, me tocaba ver, o pasar resistencias, o los componentes, pero, casi nunca me tocó a mí armarlo, y esta vez, se me hizo muy, pues, muy bien, armarlo, por mi cuenta, y hacerlo a mi modo, cortar los cables, a la medida que yo quería, y, customizarlo, al modo, que a mí me complacía, además, este, la investigación, y los componentes, que, ya sabía cómo eran, pero no sé, por qué funcionaban, ¿no? Y ahora, gracias a, esta práctica, tengo conocimiento, de cómo son las cosas, eso es todo, y muchas gracias, por ver el video.